¡Póngale tanga a ese sobaco! Güey, póngale tanga y lo mecano, no vaya a ser, güey. Juguitos, ¿qué pasa pues? Nadie sabe que les traigo los mejores sobacos con tanga. De la galaxia. Es decir, que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. La cucaracha de mi cuarto cuando le aviento una tortilla con veneno. Su carita, güey. ¿Tienes algún deseo? Me gustaría conocer a Thor. Estoy ocupado, pero estoy segura de que podrás conocer a Loki. ¡Pero él está muerto! Lo sé. ¡Ah, no mames! ¡Qué ruca mal pedo, güey! ¡Mira, güey! ¡Licenciado en nutrición! Güey, está bien bonita. ¿Para eso traen a los niños al mundo? ¡Qué coraje, en serio! Hoy vengo muy pinche simple, Juguito. Ustedes disculparán, ¿no? Me dijiste que te gustaba el cine. ¡El Cine Esquinas! ¡Uh, fazpadrino! Lo mero pinche delicioso, güey. Se resbaló el chefcito. Bueno, pues al menos quedó crocante, ¿no? ¿Comiste el pollo que dejé en la mesa? ¡Mi perro! Sí, pero el PRI robó más. Estos memes los extraño, güey. Ahorita va a valer, verga, mi ruca. ¡Ah, no mames! No, no, banda. ¡Todas mienten, menos las mudas! ¡Ja! Esas hacen las cosas calladitas. ¡Ah, Dios mío! ¡Ja! Sí, güey, te vas a engañar y no vas a escuchar nunca ni una sola palabra. Yo todo inocente preguntando por una llave nuda. Los de la ferretería riéndose por algún motivo. ¿Sí les gusta a ustedes ese juguito, esa llave? ¿La llave nuda? Mis papás me hicieron con tanto amor que se acabó el de ellos. Güey, sí Cuando se duerme sin braille se le sale un chicharrón de la blusa Uh, padrino, lo delicioso, güey ¿Y la amabas? Carnal, hasta le chupé su cesárea Esto, güey, es amor Amor puro, verdadero, sublime He llegado a 300 metros de profundidad Aquí la presión es inmensa Oráculo, dale un jalón al crico Presión, presión social Ayúdame, Patricio, me compró Disney Pues mira, no, nada alejado de la realidad, eh Yo cuando veo que a mi mamá le prestan un bebé y le empiezas a hacer tingreling, 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 dure Ahora qué, morro, para eso tienes a tu jefita, ¿no? Pues divierte cuando te des cuenta No, mames Este güey es el rey grupero, ¿no? El que hace bromas bien pesadas Mi amigo despertando con una circuncisión Yo que soñé que estaba pelando un mango A la madre ¿Qué son estos? ¿Son suricatas, güey, o qué? Yo diciendo pura mamada Mi ruca está la madre de mí Güey, la neta Los hombres somos muy imbéciles la mayor parte del tiempo, güey Pero pues es que así somos Este no jaya mi bebé Peshasha No, ya habla bien Pareces pendejo Imagínate que Lala sin a tu roca y te contesta así Pues yo la dejo, ¿no? Papi, es que me está pasando No, mames Tanto bloqueador, carnal Dios lo abandonó No, no, güey En el YouTube azul, güey Me pagaron 50 con uno de 500 Y como andaba enojado dando el cambio, no me fijé Ay, güey, el Benito Guar es pelón para los que dicen que no existe Yo y los panas viendo la nalgona del salón haciendo sentadillas Eches enfermos, güey ¿Ya comieron, pobres? Yo todavía no, a ver, pero sí me voy a echar un atuncito Mi alarma sonando desde hace 5 minutos Yo en mi sueño Ni idea de dónde se escucha, pero está chida la rola Periodistas deportivos Sí, cierto, güey ¿Por qué será? Mamá, no puedo dormir Tengo miedo de no lograr todas mis metas Y que nada por lo que estoy luchando valga la pena Este más bien es como de bajón, ¿no? Está bien mamado el vato Peluquero, ¿qué tal el corte, joven? Yo bien tímido Bien, no, pues me dejó peor que si me mordiera un burro La olla express comienza a sonar Yo con 27 años Es que ha habido casos en las que explota, güey Y la gente se quema Yendo a la universidad con audífonos de cable Para ver la reacción de mis compañeros Problemas de primer mundo, güey Mamador Otra vez a depositarle los 200 pesos de pensión Que le tocan al mes a mi morrillo No sé qué le hará a su mamá tanto dinero Pichos, pichos güeyes mezquinos, carajo Joven cierra su cuenta de OnlyFans al descubrir que su papá era suscriptor No mames Pues a lo mejor está recabando evidencia para no darle pensión, ¿no, güey? O no sé, güey Una explicación debe tener, ¿no? Returbio Bueno, tu novio ya empezó con sus pendejadas de decirte Mi bebito No, pues ya, la verdad, muévete de ahí, ¿no? Ahorita no, bebé Mamá está imputada por el fraude de la academia ¿Lo vieron, juguitos? La verdad, yo no soy muy fan de ese programa Ocho horas de mi vida valen medio kilo de barbacoa Hoy salí a trotar por el parque y me encontré este muñeco Atado y con una nota que decía Miguel, te ato a mí por el resto de tu vida Ni idea quién será Miguel, pero te desaté, brother Hoy por ti, mañana por mí La gente que hace esto, güey, la verdad, pues qué pena, ¿no? Güey, ¿qué? Hazme un paro Me cagué casi entrando al baño Compré un boxer y un pantalón talla 32 Ahorita te los pago Güey, por lo menos tienes a alguien cerca para que te haga ese favor, ¿no? Mapamundi de cómo aparentemente terminó el mundo al final de la película 2012 A huevo, Monterrey ya tiene agua Oigan, juguitos, que son de allá, ¿cómo van con ese tema? Mi novio es tan fuerte Tu novio intentó robarse la luna Sí, güey Nadie tiene papá en la serie Oigan, todo lo que están sacando de Nickelodeon está muy turbio, ¿no? Estoy en volumen, bro Me falta definir A huevo Cuando no sabe si el programador es homofóbico o disléxico Antijot Ah, cabrón Quiso decir antojitos, ¿no? Hijos de su chingada madre Si no quieren lavar sus trastes, cobran en el suelo como perros Esto es algo, güey, que dirían todas las jefitas mexicanas Todas, sin excepción Nadie El acordeón de los de gastronomía La chicharronera, güey ¿Qué pedo con el oso, güey? Perezoso Soy yo, güey Atender clientes es mi pasión Yo ¿Y ahora qué quieren? Cuando en la reunión de trabajo dicen Más que una empresa, somos una familia Aguas, porque después de eso empiezan los despidos masivos Avatar La leyenda de Antonio Ah, perrillo, güey No quiero pensar qué va a pasar si se cae, güey Cuando una mujer realmente ama a un hombre Lo saca de trabajar y lo trata como rey Así de fácil Se vende nudillera de cuarzo para equilibrarle los chakras y limpiarle el aura a cualquier ser de luz que se pase de lanza Estoy teniendo deyabuz, no sé si ya puse estos memes o no Siento como que Como que todos ya los he puesto, pero no, güey ¿O sí o no? Whatsapp permitirá abandonar grupos y notificar a los miembros Yo Está chido, ¿no? Por eso uno no se sale del grupo porque anuncia, güey Los del Sonora Grill cuando llega Bruno Mars Ya cobré Ya pagué todo Juguitos, esos son todos los memes por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video estaría súper cool Que le des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrito o suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube te viera una notificación cada que saque un nuevo video Hasta luego, cami fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!